Música Quiero compartir brevemente con ustedes algunos comentarios y desde luego pues me siento muy honrado en compartir este taller, esta mesa de análisis precisamente sobre el tema de muerte súbica y paro cardíaco con quienes están aquí en el presidium además del senador Fernando Mayanz, el doctor Gerardo Pozas, el doctor Carlos Cabrera Arroyo el doctor Alfredo Estrada, el doctor Jorge Rembis y el doctor Salvador Escobedo Soleto bienvenido, gran amigo, exdiputado, compañeros diputados federales y siempre muy atento y participativo en los temas de la salud este pasado 28 de septiembre pues celebramos a nivel mundial el Día Mundial del Corazón cuando nosotros escuchamos estas fechas que el Día Mundial del Parkinson que el Día Mundial del Cáncer Cervicuterino que el Día Mundial del Cáncer de Mama decimos bueno para qué tener este tipo de expresiones yo creo que son importantes, son válidas porque nos llaman a la reflexión nos llaman a la reflexión sobre temas importantes en materia de salud pública y desde luego para quienes de una u otra manera participamos ya sea a través del Ejecutivo, del Legislativo o de otros niveles de gobierno en temas de la salud y desde luego las asociaciones, todos los colegios médicos, las universidades las diferentes organismos de la sociedad civil, nos llama a reflexionar, a pensar en lo que se está haciendo en lo que se está pendiente por hacer, en lo que falta por hacer en materia de salud pública en México y en este caso pues el tema de muerte súbita, lo cual pues le considera o se define probablemente como un desafío importante en la cardiología y es aquella muerte, dicen causa natural, la verdad no estoy de acuerdo con que se defina como causa natural que ocurre de forma rápida, de forma inesperada y que es secundaria a problemas cardiovasculares entonces ya desde ahí ya no es causa natural por la forma rápida e inesperada que se presenta ese objeto de y debe ser desde el punto de vista legal de objeto de una autopsia para descartar pues otro tipo de origen como puede ser un homicidio, un suicidio accidental y en múltiples ocasiones en los registros de defunción se indican como causa de muerte cardiovascular para evitar precisamente las investigaciones correspondientes situación que propicia que se pierda información indispensable para llevar un registro del número de casos presentados este tema, amigas y amigos, todos bienvenidos es un tema, es un tema y como lo cuestiona el taller de salud pública claro que es un tema de salud pública y como lo cuestiona el taller, ¿se puede prevenir? claro que se puede prevenir y yo creo que va a ser lo que aquí los expertos nos van a platicar esta mañana sobre cómo enfrentar este tema desde el punto de vista de políticas de salud pública y cómo enfrentarlo también desde el punto de vista de la prevención médica para nosotros como legisladores y en mi caso y en el caso del senador Mayans que somos integrantes de la Comisión de Salud el secretario de la misma y para mí es un honor presidir la Comisión de Salud el desarrollar estos temas aquí en el Senado de la República habla de lo que en esta legislatura nos hemos propuesto hacer del Senado de la República un Parlamento abierto y así como estamos ahorita analizando y discutiendo temas de salud en este momento se están también analizando temas de derechos humanos temas de economía, el presupuesto y otros temas importantes donde no únicamente nos encerramos los legisladores a tratar los asuntos sino nos abrimos a la sociedad como en este caso para escuchar también de ustedes la voz de los expertos el conocimiento y la experiencia de quienes día a día enfrentan los problemas y de ustedes organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de medicina para escucharlos a través de sus preguntas y propuestas y que la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas y en este caso de salud pública sea con el consenso y con la propuesta ciudadana porque aquí como les digo nos hemos propuesto pues abrir las puertas del Senado para escuchar también la voz ciudadana es importante en lo que es el tema de prevención desde luego reflexionar en lo que está pasando en México con la epidemia de sobrepeso, de obesidad y que se junta en una triada con el problema de diabetes mellitus y las mismas enfermedades y todos los padecimientos cardiovasculares como parte precursora del tema que estamos analizando de hoy de los problemas de muerte súbita el día de hoy presento ante el Pleno precisamente en este contexto un punto de acuerdo que pues ahorita se lo voy a presentar al Senador Mayans para si estamos en consenso presentarlo los dos juntos donde el Senado de la República está exhortando respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a incorporar dentro de sus programas de salud pública al tema de la muerte súbita así como también alertar e informar a la población sobre las acciones que debe realizar para poder prevenir este problema también exhortar a la Secretaría de Salud a incorporar a la muerte súbita como una causa de muerte oficial en México y con ello integrarlo dentro de las causas de muerte en las actas de defunción y tercero un exhorto también para realizar los registros con estadísticas oficiales de la epidemiología de la muerte súbita así como también de informar sobre la utilización de los diferentes dispositivos diseñados para prevenir y controlar estos padecimientos en este contexto pues y con mi felicitación para todos los que están participando en la organización de este foro y desde luego también en forma prioritaria para el Senador Fernando Mayans Canabal por su preocupación de traer estos foros al Senado de la República es que este día 5 de octubre del 2016 pues declaramos formalmente iniciados los trabajos muy importantes en materia de este tema de salud pública y que se puede prevenir que es precisamente la muerte súbita muchas gracias y bienvenidos todos gracias